¿Es la respuesta? Mírame. Tienes que responderme, Nihan. Por favor. Señor, dime la razón por la que te casaste con él. Por mi hermano. Por tu hermano. Me casé con Emir por mi hermano, Kemal. No lo entiendo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué habría pasado si no te casabas? Kemal. Ya no me hagas más preguntas, por favor. ¿Por qué no, Nihan? Porque querré contestar a tus preguntas. Y no puedo hacerlo. No preguntes, Kemal, por favor. Nihan. No me forces a mentirte. Por favor, haz que vuelva a funcionar. Por favor. No. 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 ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? Quiero a mi hijo. Banu, no me hartes. No me gustaría que sufrieras un accidente. ¿Cómo puede ser tan cruel? Llegó el consultor, señor. Mañana, Tufán. Mañana terminaré un muscular. Mandaremos al señor que mal devuelta a su humultad. ¿Quién conoce mi agenda minuto a minuto? Averígualo, Tufán. O tendré que pensar que eres tú. Señor, Tufán. Venga a donde siempre. Sí, señor, emira. Señorita Zeynep. Dígame. Buenas noches. ¡Espere, espere! ¿Y esto qué es? Espero que no sea una bomba. Y que no vaya a explotarme. Mañana quiero ver qué tan bien lo luces. Se te vería muy bien. Está bien, hija, está bien. Ya no preguntaré nada. Pero cuando te sientas lista, ¿me lo contarás? Esto no es nada nuevo para mí, ¿sabes? Siempre me he sentido así. Siento que estoy en lo profundo de un pozo. Si logro continuar de pie, lo hago solo por mi hermano. En serio, no puedo decirte nada más, Kemal. Ni ahora, ni después. Mándeme su dirección, Banu. Iré a verlo. Iré a verlo. Leila, teníamos razón. Se casó por la fuerza con Emir. Llamaré a Salí y nos veremos. No puedes quitarme una casa que es mía, Bildán. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No nos veríamos en el club? Leila ya confesó todo, Ander. ¿Qué? ¿A quién? A Nihan. Leila conoce a Nihan. La vi cuando salía de su casa. Claro. Qué mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo detenerla? ¿Fuiste hoy a la casa de Leila? Ander, te estoy diciendo que Nihan y Leila se conocen y tú me preguntas si fui a su casa. Está bien, está bien, tranquila. Hablemos con ella. Hablé con ella. Si se quedaba callada, retiraría la demanda y le daría la casa. ¿Y qué te contestó? ¿Qué crees? Ander, necesitamos salir de esto. Nihan no debe saber nada. ¿Por qué le entregaste a Rashid a Kemal? ¿Por qué le entregaste a Rashid a Kemal? ¿Por qué echaste a perder mi plan? Señor Emir, le pagué a Rashid y desapareció. No lo volví a ver después de la junta y tampoco al señor Kemal. No lo he visto, créame, señor. Entonces hablaron por teléfono, pero no en persona. No he hablado con él, señor. No he hablado con él, se lo juro. ¿A quién mandaste hablar con él de Rashid? A nadie, señor. Entonces fue un mensaje. ¡Señor Kemal, no es lo que parece! ¡Debe cuidarse! Señor Emir, nunca haría algo a sus espaldas, créame. Eso mismo pensaba yo, Tufan. ¿Por qué lo hiciste? Dime por qué, Tufan. Contéstame. Contéstame. Si te rompo los dedos con los que le enviaste un mensaje a Kemal, o te corto la lengua por hablar con él, o te arranco los ojos por verlo, ¿Tendría la culpa? Señor Emir, no tendría. Porque compensaría tu deslealtad. Aquí yo soy la víctima. No hice nada. Yo no hice nada. Pero te falta mucho para convencerme, Tufan. ¿Por qué? Porque yo no necesito convencerlo. Porque yo no soy su enemigo. Está dejando actuar a sus enemigos, y ahora interroga al único hombre que nunca lo ha traicionado, ni lo va a hacer. ¡Abra los ojos y dese cuenta! Señor Emir, incluso en su familia hay enemigos. Pero yo no lo soy. ¡Señor Emir! ¡Créame! ¡Yo nunca lo traicionaría! Señor Onder. ¿A qué se debe la visita? Señor Kemal. No lo entiendo. Esta no es su casa, sino de Leila. Además, Leila es... Leila no es su amiga. Eso es obvio. ¿Qué es lo que quiere de ella? Kemal. Es mejor que se retire de esta casa ahora. Leila, no vine a hablar con usted. No sé cómo decírtelo para que me entiendas. No quiero verte aquí, ni remotamente cerca de mi casa. Leila, no vine a hablar de mí. Si no, sobre Nihan. Te lo ruego. No destruyas la imagen de su padre. Nihan, me considera el único confiable para contarle su vida. Su padre. Si sabe la verdad, toda su confianza depositada en mí desaparecerá. Vas a destruirla. Por favor, no lo hagas, Leila. Nunca había visto a alguien tan cobarde como tú. Si hubieras venido aquí por ti, sintiéndote mal, y avergonzado, y me hubieras rogado no contarle nada a Nihan, tal vez, tal vez habré sentido así de respeto por ti. Es posible. Pero cuando un hombre adulto se esconde tras el pretexto de su hija, no estaba equivocada sobre ti. No te molestes en vano. Eres el padre ideal y bueno de Nihan. No le dirás nada a Nihan. No lo harás. Tú no me dirás qué debo hacer o qué no. Todos estos años he vivido como he querido. Y así seguirá siendo. Señor Onder, ya váyase. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Sirvió de algo? Estamos en las manos de Leila, como siempre. Salí. ¿Qué mal? Siento llegar hasta ahora. Tenemos que hablar. Danu, de verdad lo siento. Ojalá me lo hubieras dicho en la oficina. ¿Hablar con la esposa del padre de mi bebé? Cierto. Ahora que lo dices suena un tanto extraño. Pero no sé. Tal vez pude haber ayudado detener de algún modo a Emir. Nadie sabe qué hará Emir, Nihan. Solamente él. Emir me lastima porque no me ama. No entiendo a ti por qué. Yo sé que te ama como a nadie. Entiende que Emir es así. En fin, volviendo a nuestro asunto. Ahora tenemos un problema más importante que eso. ¿Ya comiste algo, Bano? Dijo que por su hermano. Se casó por su hermano. ¿Qué significa? ¿Por qué alguien se casaría por su hermano? Eso no lo hace feliz. ¿Por qué lo hizo? Quiere decir que lo hizo por el bien de su hermano. De no casarse, algo le habría pasado. Eso le pregunté. Si no te hubieras casado, ¿qué le habría pasado a tu hermano? ¿Y? No dijo nada, solo que ella no preguntará. Dejemos esa parte. Volvamos a analizar al principio. Veamos, cuando ustedes, Nihan y tú, eran novios, la compañía estaba al borde de la bancarrota, ¿no es cierto? Después, Nihan se casó y vendieron gran parte de las acciones y se convirtió en empresas coscoglu, ¿no es así? Ajá. Eso es. Lo hizo por la empresa, para no perder su dinero. No tiene que ver con el dinero. Lo mismo pensé por años. Y no es así. Si se casó por su hermano, no va a divorciarse justamente por su hermano, ¿verdad? Sí. Cualquiera que sea la razón. Nihan necesita de Emir. Es obvio que para proteger a su hermano, que nada le pase. Sí, pero ¿por qué? Que la orilló a tomar esa decisión. Estás pensando que algo sucedió, ¿verdad? Mientras ustedes soñaban con estar juntos, algo le sucedió a su hermano y Emir se aprovechó de eso. Tal vez. ¿Recuerdan aquel día que la perdí? De la noche a la mañana, ella se convirtió en otra mujer. Desapareció la Nihan, que decía que lo único que necesitaba era estar a mi lado. Y me dijo que no seguiría conmigo, que no éramos iguales y que me alejara de ella. Lo que sea que haya sucedido fue justamente en esa noche. Esa noche, si perdí a Nihan en una noche, la respuesta está ahí. ¿Estás mejor? Gracias, pero no era necesario. No hice más que ordenar comida. No olvides tomar tus medicinas. Banu, no quiero presionarte, pero... Descuida, sé bien por qué has venido aquí. Toma. No sé quién la dejó en mi puerta. No había nadie cuando salí. Solo eso, junto con una nota. No es solo el asesino de tu hijo. Llega justo el día en que me hace abortar. La verdad, pensé en ti, Nihan. También te forzó a abortar. No, no está hablando de mí. ¿A qué te ha obligado? Nunca he estado embarazada. ¿Qué pasó en esa casa? Es por eso que estoy aquí. Me gustaría saberlo. Pero no entiendo la nota ni por qué te mandaron esta fotografía. Lo sé, Nihan. Sé que Ozan es un asesino. ¿Qué dices? No lo niegues. No lo niegues, lo sé todo. Escuché una conversación entre Ozan y Emir. Ozan mató a alguien. ¿Cierto? No. Seguramente escuchaste mal, Banu. Supongamos que escuché mal. ¿Y quien mandó la foto también se equivocó? Si esto no tiene nada que ver con un embarazo tuyo, tal vez es por Ozan. Es probable que alguien más lo sepa. Igual que yo, pero piensa diferente. Que Emir es el asesino. Y dime, ¿qué es lo que harás? No lo sé, Leila. No pensarás todo el tiempo en eso. Está bien, prométemelo. Algo sucedió, Leila. Y sabré la verdad. No me rendiré. ¿Por qué te rendirías? Juntos lo resolveremos. Sabes que yo también estoy de tu lado, pero temo verte desdichado, Kemal. No temas, Leila. Solo quiero saber la verdad. Si no la conozco, seré desdichado siempre. Haré cuanto pueda para ayudarte. Cuídense. Que Emir es el asesino. En esta fotografía hay una mentira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es el asesino. ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mikhan! ¡Gracias! ¿Qué haces afuera? Entra. ¿Tú qué estás haciendo afuera? Voy a salir. Está bien, vamos, sube, Ozan. Yo te llevaré. No, ya llamé a un taxi. Estás muy rara. Ozan. ¿Qué tanto recuerdas de... de aquella noche en el rancho? Solo algunas cosas. Pero estoy segura que recuerdas cosas con claridad, ¿no? No lo sé. ¿Cuántas personas había? Emir, tú... y esa chica que murió. Bueno... No. También había otra chica. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Karen o Katrin? No recuerdo muy bien. Tú lo sabes. Ella se fue antes, pero yo... pensé que había alguien más en la casa. Y Emir me dijo que se debía... a mi ataque de pánico. Y que ella se había ido mucho antes. ¿Y esa chica, Karen, Katrin... ¿cómo era ella? Tal vez... alta, rubia... no lo sé. ¿Por qué se fue? Si ella... era amiga de la otra chica, ¿o no? Emir no quería verla. No sé, tal vez la sacó de ahí. ¿Ella no vio lo que pasó? Nadie vio lo que sucedió más que yo. Ni siquiera Emir. Tú y ella estaban solos en la habitación, ¿no es así? Y le disparaste. El arma estaba en tus manos. Así es. Yo... ¡La maté! Esa chica debe saber qué pasó, ¿no? Más tarde se habrá enterado. Sí, tal vez, no lo sé. Hemos hablado mucho sobre esto, Nihan. ¿Por qué otra vez? ¿A qué vienen tus preguntas? No lo entiendo. Ozan, no sabemos nada de esa chica. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Tal vez ella sepa la verdad. ¿No te das cuenta? No sabemos qué hizo. ¡Uf! No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Detente, detente! ¡No lo sé! Ozan. Detente. Detente. Ozan. Ozan, ¿estás bien? Me estás preguntando esto por Kemal, ¿verdad? Ozan, ¿qué tiene que ver Kemal? No sé, tal vez estás pensando, ¿por qué dejé a ese hombre por salvar a mi hermano? ¿Realmente valdrá la pena? ¿Y volviste a recordar todo sobre esa noche? ¿Y por eso tantas preguntas? ¿No es eso lo que está pasando? Ozan, no digas tonterías. ¿Quieres volver con él, verdad? ¿Quieres volver con Kemal, Nihan? Te casaste con Emir por mi culpa y por mi causa no puedes irte con Kemal. Eso es lo que sucede, ¿verdad? No es así. Solo quiero entender qué sucedió, Ozan. Quiero entender qué sucedió, hermano. Lo hice por mi hermano. Me casé con Emir por mi hermano, Kemal. Si logro continuar de pie, lo hago solo por mi hermano. Leila. Llamada entrante. Leila. Llamada entrante. Así que no vas a dejarme pensar en paz. Te llamé para pensar juntos. Hablaré con Ozan. Espera, espera, espera. ¿Dijiste Ozan? ¿No te parece algo muy atrevido? Para saber la verdad, solo me queda ser muy atrevido. Necesito empezar por algún lugar. Le preguntaré. ¿Por qué no ha llegado Nihan? ¿Qué piensas decirle cuando llegue? No lo sé. Pero necesito averiguar qué es lo que sabe. No te preocupes. Nos daremos cuenta. Buenas noches, señora. ¿Dónde están mis padres? En el salón pequeño. Que nadie nos moleste. ¿Crees que se haya enterado? Hola, hija. Alguien más sabe que Ozan se convirtió en un asesino. Lo sabemos, hija. ¿Qué? Nihan, tenemos que hablar. ¿Hablar? ¿Hablar sobre qué? Emir, ha sido chantajeado con videos de esa noche por años. Eso no lo sabía. Te lo agradezco. Ozan. Tienes que hacer algo. No volvamos con ese tema, por favor. Nihan. Nihan. Por favor, hablemos. Nihan. ¿Qué es esto? Mihan. ¿Qué querías mostrarnos? No es nada. Otra vez me ocultas algo. ¿Qué habíamos dicho? Mi hija. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué es? ¿Por qué tienes esto? Emir le tendió una trampa a Kemal, papá. Y lo hizo firmar eso. Te contaré todo. Ahora debo regresarlo al portafolio de Emir. Está bien, hija. Nihan, tú vete. Yo lo haré. Papá. Nihan, no soporto el hecho que enfrentes sola a Emir. De ahora en adelante me contarás todo. ¿De acuerdo, hija? Anda, vete. El código es 2010. ¿De nada más? ¿De nada más? ¿Qué se hace? Cont efecto reflecto la leche. ¿Qué se hace así? Sí. No, espera. ¿Se hará ya? Sí. ¿No ibas a contármelo todo? Por favor, muéstrame qué es. Alguien me mandó esa fotografía. Tal vez sea la persona que extorsiona a Emir. ¿Cómo te la vio? Digamos que indirectamente. Papá, ¿quién es ella? Esa amiga de la chica que murió, tú sabes la que se fue antes. No sé, puede ser. Ella no estaba en los videos de esa noche. No la recuerdo. Todos llegaron juntos. Y después, Emir se aburrió y le dijo que se fuera. 12 de octubre de 2010. 12.30 horas. Pero obviamente no lo hizo. ¿Por qué? Mira la hora. Más de medianoche. Es después de que nos llamó. Nos ha estado mintiendo. No me sorprendería. De acuerdo. ¿Y esto? ¿El sobre? Dinero. Para mantenerla callada. ¿Tú crees, papá, que haya sucedido algo más de lo que nosotros conocemos? Es posible. Lo averiguaré. Lo haremos juntos. Pero... ...tienes que calmarte. Tranquilízate. 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 Está bien, mamá, está bien. Termino y voy para allá. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Seguro no te pasó nada? Sí, claro, estoy bien. Si tú también lo estás, podemos irnos. ¿Te ves nervioso? Tal vez no por lo que acaba de pasar. Si te refieres a Zeynep, no tengo miedo a nada. No he hecho nada malo. Zeynep tampoco. Vamos a tomar un café y hablaremos sobre eso. Qué buena idea, pero será otro día. Tengo que agradecerle al señor Kemal. Por él pude alcanzarte. Tenemos algo que hacer, ¿verdad? Lo olvidé. Tenemos que hablar, mi pequeño aprendiz. Parece que tus radares no te han visto. No entiendo qué tratas de decirme. ¿No te das cuenta de lo que ese hombre quería hacer? ¿Por el asunto de Zeynep? Eso es un detalle, San. Ve el panorama completo. Kemal Soider está buscando vengarse. Está metiéndose con nuestra familia. Quiere separarnos. Es lo que quiere. Y por eso busca a tu cuñado, ¿no es así? No eres mi cuñado solamente. Eres mi amigo. Mi amigo de la infancia. Eres como mi hermano. Y además para Nihan, eres la persona más valiosa. Él quiere acercarse a ti, volverse tu amigo y así acercarse más a ella. ¿Qué tiene que ver Nihan? Emir Koskoglu ve y sabe todo. Nihan sabe lo que yo sé. A él lo único que le interesa es volver a enamorar a Nihan. De esa manera ella me dejaría y yo estaría arruinado como él quiere. Pero no lo estarás. Tú estarías arruinado primero, Ozan. Yo soy quien te separa de la prisión. No permitiré que nadie te ponga atrás de las rejas. Pero Nihan podría perder su sentido común. Si vuelve a enamorarse de él, no va a pensar en su hermano. Nihan no haría eso. Pero, ¿y qué mal? ¿Estarías tan seguro de él como de mí? Cuando Kemal logre su objetivo, sabrá de nuestro pequeño secreto. ¿Crees que se callará como yo? Lo primero que harás será denunciarte. Entonces ni yo seré capaz de salvarte. Eso va a pasar. Y si aún no me crees, entonces prepárate para ir a prisión, cuñado. ¿Qué dices, Emir? Te digo la verdad. Te lo advierto como amigo. Piénsalo un poco. ¿Y qué pasa con Zeynep? ¿Necesito alejarme de ella? Ella es diferente. Es la hermana de Kemal. Solo asegúrate de proteger a tu propia hermana de él. Pues... No. ¿Qué pasa con Zeynep? No. ¡Gracias! ¿Nos vamos juntos después de desayunar? Desde luego, papá. Así te mostraré nuestro proyecto en la costa. Si alguien me pregunta, diría que me gustaría ir. Sabes que en esta casa nadie pregunta nada ni dice nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No te habías ido? Voy a descansar unos días. Hay cosas sin importancia que me han cansado. Lo bueno es que el trabajo es un juego para ti. Todo irá bien en estos días. ¿Y cuál sería su opinión, señor Onder? Si me desaparezco por algunos días, ¿estará contento? Sin duda, notaríamos tu ausencia. ¿Nos vamos, papá? Por supuesto. Mantén vigilado, Onder. Sí, señor, descuide. Recuerda, Tufán, mientras no encuentre al traidor, para mí sigues siendo tú. Tufán, ¿no? Tufán, 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 tufán. Tufán, tufán, tufán. Tufán, ya no tengo que aprobación. La tufán pasa nada manciada. Tufán, kompatía, la tufán, tufán, tufán. Tufán, tufán, tufán te arries. Gracias por ver el video. Salih y Zeynep no me dijeron nada al principio porque estaban renuentes. Les dije que yo hablaría con mi papá. Además, ambos conocen a Salih. Él es un buen muchacho. Sumamente trabajador. Sí, hijo. Eso es cierto. Pero... No sé si algo así sea muy apresurado. Lo mismo pensé al principio, mamá. Pero han pasado años. Siendo así, ven esta noche a cenar. Y dile a Salih que venga también. Está bien, papá. Salih es un buen muchacho. Nuestra hija se enamoró del hombre correcto. Para ser honesta contigo, después de todo lo malo por lo que hemos pasado últimamente, esta noticia me alegra demasiado, Joseyín. A mí también me alegra. Ay, pobre de mi hija. Mientras nosotros la acosábamos y castigábamos por culpa de Ozan, sus pensamientos y corazón siempre estuvieron con Salih. Es cierto. Últimamente nos habíamos acostumbrado a escuchar solo malas noticias. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo dices por la casa, papá? Así es. Hijo. Escúchame. Yo no podía decírtelo ni explicártelo. Tenía miedo. No dudo que sepas lo que haces. Ya eres un adulto. Hijo, ya no podemos saber todos tus pensamientos y decisiones. Solo espero que tomes la mejor de ellas. Que así sea. ¿Pueden creer esto? Aún no está lista. Yo no sé qué tanto se arregla. Ay, ya voy, mamá. Zeynep. Hija, ¿es nuevo? Ay, se te ve muy bien. Déjame verte. Me pregunto qué haríamos si no tuviéramos mercado de pulgas. Estás tan hermosa como un rayo de luna. Ay, mamá, ¿qué cosas dices tan temprano? Tú dinos qué es lo que pasa. Ve con tu padre. Espera, si quieres, no lo digas. En la noche hablaremos. Ambos nos lo contarán. Tú y Salí lo harán. Ya has crecido, hija mía. Eso mismo le dije a tu hermano hace un momento. Como padre, lo único que podemos hacer es rezar por ustedes. Dios te cuide. Llamada de Tufán. Hola, señor Tufán. Sí, sí. La verdad es que vengo de ver el local. Me levanté muy temprano, ¿sabe? Y salí corriendo a verlo. Parecía un niño. A la luz del día, el local se ve perfecto. ¿Qué? ¿Hoy en la tarde? Está bien, eso espero. Muchas gracias, señor Tufán. Ah, y salúdame al señor Emir. Buen día. Oye, papá, muchas gracias por estar a mi lado en esto. Tal vez aceptamos cerrar ese capítulo de nuestra historia porque estábamos asustados para reaccionar y buscar la verdad. Pero si hubiéramos analizado la situación, todo sería como si viéramos a través de un cristal transparente. Diga. Así es. Está bien, ya voy. Déjelo con mi asistente. En lo que regresa el señor Emir, yo voy a revisarlos. Pedí los movimientos de la cuenta de Emir. Quiero ver a dónde ha enviado dinero. Pero, papá, eso es muy peligroso. No tanto como lo que tú hiciste la otra noche. ¿Tanto amas a Kemal? Yo los amo más. A ti y a tu hermano. Mira lo que esta sospecha nos ha traído. Un poco de esperanza. No te preocupes por mí. Ningún peligro me detendrá hasta que responda a todas mis preguntas. Se da, ¿qué es eso? No sé, lo solicito al señor Onder. Ah. Buenos días, señor Onder. Hola. Señor Gocan. Le llevó unos documentos al señor Onder. ¿Qué eran? Unos análisis. Supongo que era un reporte de cinco años. ¿Un reporte? ¿Qué clase de reporte? No lo sé. Me pidió un documento con todas las transferencias hechas durante ese periodo. ¿Cuándo fue que se lo pidió? Anoche. Anoche. De acuerdo. Gracias, Gocan. ¿Qué sabes? El señor Onder pidió el flujo de efectivo de la compañía. ¿Por qué? No lo sé. Le pidió a Gocan el reporte de cinco años. ¿Cinco años? ¿Qué quiere que haga ahora? ¿Le quito los reportes? Que los revise. Veremos qué es lo que hará. Está bien, señor. Zeynep, ¿estás preocupada? No. Claro que sí. Dime qué sucede. ¿Es por lo del compromiso? ¿Estás asustada? No, Kemal. Es que fue muy pronto. Todo pasó tan rápido. ¿Qué dices? ¿Qué es Zeynep? ¿No le diste esperanzas este tiempo a Salih? ¿Hay algo que quieras contarme? No. No, Kemal. No es nada. Solo déjame asimilar la noticia. Y hablaremos. Por favor. ¿Zeynep? Nos vemos, Kemal. Mira, hermanita. Si piensas que es muy pronto lo del compromiso con Salih, está bien. Solo dilo. Si es necesario, yo hablaré con mis padres. Y así tendrás tiempo para pensar las cosas. ¿Ah? Escucha. Nadie puede forzarte a nada, ¿de acuerdo? No. Será cuando lo quieras tú. De acuerdo, Kemal. Gracias. Ya es muy tarde. De verdad, tengo que irme. Zeynep. Quiero preguntarte algo. Pero hazlo rápido, por favor. Se me hace tarde. Es sobre Ozan. Ay, ¿y otra vez él? Zeynep, por favor, escuche. Su enfermedad... Es real. Al principio no lo sabía. No me dijo nada. No sé por qué no lo hizo, pero... Él es algo extraño. Es introvertido. Pero eso no tiene nada que ver con su enfermedad. Así es su carácter. No es nada abierto. No sabía que no tenía licencia para conducir porque tenía prohibido manejar. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Y qué hay de Nihan? ¿Hay algo de ella que te llamara la atención? ¿Cómo qué? Dímelo tú. Ese día estaba asustada. Ozan murmuraba algo todo el tiempo. Yo no maté a nadie. Ella lo tranquilizaba y le decía que todo estaría bien. Ella estaba muy preocupada. Como tú. Está bien. Ya vete. No te entretengo. De acuerdo. Nos vemos. Hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Te queda perfecto. ¿Qué es lo que quiere de mí? No quiero nada. Eres la única persona de quien no quiero nada. Pero si tú quieres algo, yo también lo querré. Hay algo prohibido en ti. Eres como una ciudad lejana. Hay obstáculos entre los dos. ¿Qué podría haber entre nosotros? Nada. Justo por eso me gustaría... surcar el cielo contigo. ¿Te gusta? Ajá. Bien. ¿Qué pasa, Salih? ¿Les dijiste? Sí, te esperan esta noche. Dios mío. Kemal, ¿qué tienes? Te escucho raro. Sí. Necesito los ingresos al hospital de esa noche, Salih. ¿De todos los hospitales? Sí, hospitales, reportes de policía. En eso pensaba y olvidé llamarte. Lo siento. ¿Recuerdas a la pulga? ¿A quién? Al muchacho genio del vecindario. ¿Recuerda el nieto de Hashmet? Sí. Si alguien puede ayudarte, es él. ¿Cómo me ayudará? Espera, voy para allá. Lo llevaré y verás cómo y en qué te ayudará, Kemal. Ja, ja, ja. ¿Qué está pasando? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No. Llamada de pata. Dime, papá. Hija, descubrí un traspaso de efectivo una noche antes. Transfirió una suma muy importante de la cuenta empresarial a su cuenta personal. ¿Entonces? No sé qué hizo después. No tengo acceso a su cuenta personal. Pero tal vez... el dinero estaba en el sobre que le dio a la chica. Dígame. Vamos a detener el contrato de Tariq. No firmará nada. Disculpe, señor, pero como me lo ordenó la firma, va a iniciar el... Te voy a enseñar cómo matar dos pájaros de un tiro, Tufan. Por cierto, asegúrate de que vean la grabación. ¿Cuál grabación, señor? En donde Osan quema el bote. Habla con el señor Hamza y él ya está enterado. No puedo hacerlo yo porque estoy muy ocupado. Lo siento, tenía unos pendientes. Sí, no hay problema. Ahora, ¿a dónde me ha traído? La pregunta correcta... es, ¿a dónde me llevará? Te llevaré a Bursa al concierto de Murat Boa, Zeynep. ¿No quieres? No, no. Es decir, sí, sí quiero ir. Eres muy complicada, Zeynep. Pero eso me gusta. Hijo, no me habías dicho que sería hasta la tarde. ¿Ya te vas? Sí, mamá. Es que no puedo esperar. Ya me voy, me muero de ansias por ver mi nueva barbería. Sí, mamá. Que Dios te acompañe, hijo. Reza por mí. No tienes que pedirlo. Siempre rezo porque te vaya bien. Ahora reza más. Que Dios ilumine y siempre te acompañe, querido hijo. Dios esté contigo. ¿Asli? Ah. Dígame, señor. Que nadie me interrumpa, por favor. Tengo cosas que hacer. ¿Ni la señorita Aso? Especialmente, Aso. Entendido. Pulga. Dime algo. ¿No tendremos problemas? Claro que no. Hay que confiar en el experto. No te preocupes que mal todo saldrá bien. Señor Kemal. Sí. ¿El 12 de octubre? Así es, Jijit. Vamos, Pulga. Enséñanos. Muéstranos lo que sabes hacer. Has ayudado a mucha gente y nosotros confiamos en ti. Miren lo que te has convertido. Un experto en las computadoras. Tú puedes. Tú puedes. Salí. ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Tú crees que es un trabajo fácil? Vamos, vamos. Necesitas neuronas para este trabajo. Si él no lo logra, no sé quién lo haría. ¿Lograste acceder? Eso es justo lo que estoy intentando, Kemal. Oye, busca en los hospitales privados. Nunca ingresarían a uno público. Díganme qué quieren y yo buscaré. Bien, bien. Busca todo lo que puedas. ¿Qué haces? ¿Escaneas? Así es, Kemal. ¿Tardarás mucho? No, no mucho. No hay nada. Ningún registro de Osance sin. ¿Y en los registros de la policía? Veamos. Si quieren, pueden sentarse. Tomará unos minutos. Vamos, muchacho. ¿Es la primera vez que sobrevuelas a Estambul? Ajá. ¿Nunca has subido a un avión? Señor Emir, es que realmente me sorprendió. No, no quise decirle nada antes, pero... ¿No regresaremos muy tarde? Es que no puedo... Así será, pero con una condición. Vas a decirme, Emir. Con confianza. No regresaremos tarde, ¿verdad, Emir? No haré nada que te cause problemas, hermosa. Ambas instrucciones cumplidas, señor. ¿Y? ¿Tuviste algún progreso? Dijo que tardará. Debes ser paciente. No me molestes. No encontré nada. Era justo lo que temía. No podía ser tan fácil. Pero... Nihan Sezin sí aparece. ¿En dónde? Una multa de tránsito. Vamos, ¿de qué nos sirve una multa? Dime. ¿Puedes ver a qué hora sucedió? Sí, claro. Dos y media AM. Dos y media. Justo después de que me dejó. ¿Dónde fue? En Riva. Estaba en la carretera. ¿Rumbo arriba? ¿A qué iría a esa hora? Tal vez se dirigía a otro lado. ¿Qué hay en esa zona? Casas privadas, ranchos, bosques. Espera un momento. ¿Quién tendría una propiedad? Tal vez Nihan o sus padres. Tal vez Emir. Tal vez若. Tal vez niña. Tal vez niña. Tal vez. Tal vez. Tal vez. ¿Ozán? Vine a hablar contigo. Estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? Es Kemal. Busca destruirnos, Nihan. Mientras esté cerca de ese hombre, todos estaremos en peligro. ¿No lo entiendes? ¿Eres tú el que lo dice, Osán? Te recuerdo que quien está obsesionado con la hermana de Kemal, eres tú. Quien quemó el barco del prometido de Zeynep, quien también es el mejor amigo de Kemal, fuiste tú. Y para eso le pediste ayuda a Emir. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¡Explícamelo! Y para colmo, ni siquiera te sientes mal por lo que hiciste. ¿Qué quieres que haga? ¿Que pida una disculpa? Sí, 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 exactamente. Deberías ir a disculparte y pagar por todos los daños que ocasionaste. Eso es lo que harás, Osán. Responsabilizarte de tus actos. No sé cómo, pero lo harás. Porque de lo contrario... ¿De lo contrario qué, Nihan? ¿Tú vas a denunciarme entonces? Esto es justo a lo que me estaba refiriendo. Porque mal estás dispuesto a olvidarte de todo, incluso a vender a tu hermano. Osán, ¿qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Yo no digo nada, eres tú. Kemal, Kemal, Kemal. Cada vez te importa menos tu familia. Tú quieres que me aleje de Zeynep. Pues no lo haré. Así como a ti no te importa el peligro, yo quiero por primera vez en mi vida enfrentar al mundo. Eso haré. ¿No es lo mismo que tú haces? ¿Ah? 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 Ya no puedo entrar al sistema. ¿Cómo que no puedes entrar? Estoy seguro que podrás hacerlo. Solo tienes que insistir un poco más. Vamos, tú puedes. Supongo que actualizaron la base de datos. No lo sé. ¿Quieres decir que será la antigua? No entiendo de qué hablas. ¿Cómo que hacerlo a la antigua? Hay que revisar el registro de propiedad. ¿Cómo lo haremos? No lo sé, pensaré en algo. ¿Hay algo más que necesiten? Gracias, Jigit. Nos diste una pista. De nada. Si necesitan algo, solo tienen que llamarme. Claro. Te lo agradezco. Hola. Diga. Enseguida salgo para allá. ¿Qué pasa? Me llamaron de la estación. Encontraron un video del incendio del barco. Y tienen sospechosos. Qué buena noticia. Me voy para allá, Kemal. Me urge verlo. Al fin. Tú piensa qué haremos y después platicamos, ¿está bien? Espera, Salí. Nos vamos juntos. No voy a dejarte solo. Y dejamos a Jigit. Así platicamos en el auto. Encontraron a quien lo hizo. ¿Te das cuenta? Siento que este es un gran día. Vámonos, apúrense. Encontramos esta grabación minutos antes del incendio, aunque seguimos con la investigación. El lugar se encuentra a dos minutos de la marina. El video es de la cámara de una casa de apuesta cercana. Estos hombres son los sospechosos. ¿Reconoce alguno? Espere, espere. Detenga el video. Kemal, Isis. ¿Lo conoce? No, me temo que no. Se renta. Buen día, señor Tariq. Buenos días. Mucho gusto. ¿Y el dueño ya viene? Al parecer el dueño no vendrá. Se arrepintió de la venta. ¿Cómo dice? Es una broma, ¿no? Pero me respalda Emir Koskoglu. Esto es imposible. Lo siento. No está en mis manos. Llamando a tu familia. ¿No? Quem está en mis manos? She empezó muy bien. No está en mis manos. Estabas muy tranquila, te vi contenta cantando en el concierto, pero ahora estás de nuevo tensa. Ay, perdón, perdón. ¿A dónde me llevas, Emir? Me di cuenta de que te sabías todas las canciones. Eres una verdadera fan. Sé que te gusta mucho, así que te llevaré a conocerlo. ¿Qué dices? ¿Vas a presentarme a Murad vos? No sé por qué te sorprendes tanto. ¡Murad, Murad! ¡Déjanos pasar! ¡Murad, Murad! ¡Déjanos pasar! La emoción enfrió tus manos. Señor Emir, por aquí. No iré yo. La que quiero que pase es ella. Pase por aquí, señorita. Yo tengo que hacer unas llamadas, pero diviértete. Está bien. Llamada de Emir. Hola, señor Emir. Disculpe que lo moleste. Es que el señor Tufán no me contestó, así que le marqué a usted. Mire, hoy íbamos a firmar el contrato. Así es. Pero el agente dijo que el dueño se arrepintió. ¿Qué quieres decir? No me explicó más. Le dije que me respaldaba a Emir Koscoglu, pero no sirvió de nada. Yo me encargaré. Espera mi llamada. Ese contrato se firmará mañana. Nadie le hace eso a un hombre de Emir. Está bien. Muchas gracias. Valoro su ayuda. Adiós. Llamando a Tufán. Lo que sigue. Sí, señor. ¿Por qué, Kemal? ¿Por qué? Por Nihan, Salí. Por ella. Debemos entender qué pasó. Creo que Emir tuvo algo que ver. Sí, sí, te lo dije. No estoy hablando de eso, Salí, sino de los videos, de la evidencia. ¿Crees que los encontraron hasta ahora? Quizá quiera castigar a Nihan. Necesito hablarle. Salí, déjame hablar con ella. Si no estoy ajustando cuentas en este momento, es por ti, Kemal. Hola, Kemal. Nihan, ¿dónde estás? Estoy en el taller. ¿Podríamos vernos? Kemal, no creo que sea buena idea. Es importante. ¿Dónde? Te veo en la colina. Está bien, voy para allá. Gracias. Galip, mira, la reorganización es necesaria. Ya hice algunos planes de acción. Galip, por favor, déjame decirte esto. Hiciste lo correcto al retirar a tu hijo. Emir... Mira, tus hijos también han cometido errores. Todos lo sabemos, Onder. No es necesario reorganizarnos. En cuanto Emir recapacite, él regresará a su posición. Velo como unas vacaciones. Nadie debe sentir su ausencia. No vamos a cambiar nada. Déjame ver. Me la dio como un recuerdo. No me tengas miedo, Zeynep. Bueno, es hora de volver. No me tengas miedo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Así es, tal como dijiste. Una vez que tocas el viento, ni él te olvidará ni tú a él. Lo importante es recordarlo. Qué mal. Necesitamos detener esto. ¿Qué dices? El que continuamente nos veamos. Siento como si cargara el mundo en mis hombros y estoy muy cansada. Tenemos que hablar, Nihan. Esto no puede seguir así. ¿Sabías que Ozan quemó el barco de Salí? Lo sabías. Escúchame. No te avergüences por algo que tú no hiciste. Qué mal, yo... La policía tiene el video de la cámara de seguridad. Salí y yo lo vimos. Qué mal. Por favor, no lo denuncien. Ozan es un muchacho débil y muy sensible. No creo que soporte una situación como esa. No lo hicimos. Ni pensamos hacerlo. Agradece a Salí. Lo hace pensando en ti. Te lo agradezco. Nihan, dijiste que lo hiciste por tu hermano. Qué mal, por favor. Tengo demasiadas preguntas, Nihan. Todos los días pienso en eso. ¿Qué sucedió? ¡Dímelo! Qué mal, por favor. Por favor, por favor. En el teleférico te dije cosas que no debí contarte. Pero eso no cambiará nuestro presente. Discúlpame. No quiero volver a tocar ese tema. Discúlpame. De verdad, lo siento. Era algo que tenías que haberme dicho antes. No se trata de nada esperanzador, Kemal. ¿Qué estás diciendo? De acuerdo, sí. Hubo una decisión que tomé por mi familia y mi hermano. Y al hacer eso, me casé con Emir. Era por el futuro de todos. Nuestra compañía tenía serios problemas de liquidez y solo Emir podía ayudarnos a salir de eso. Dijiste que fue por tu hermano. Así es, por el futuro de Ozan y de toda mi familia. Eso es lo que tuve que hacer. No sigas insistiendo. Me siento muy incómoda, Kemal. Demasiado. Por cierto, les agradezco a ti y a Salí lo que hicieron. ¿Y qué si no te creo? Créeme. 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 ¿Te divertiste? Si tuvieras tu pasaporte, podríamos ir a otros lados. Señor Emir. Emir, esto no está bien. ¿Esto qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dime, ¿qué hicimos mal? Nada. Eso es lo que yo digo. No hicimos nada. Nada. ¿Puedes dejarme por aquí? ¿Puedes dejarme por aquí? Tienes un hermoso destino. Tu línea de la vida dice que llegarás muy lejos si no tuvieras miedo de todo. Hermosa. No te vayas. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo, ¿podrías por favor intentar volver a localizar a Zeynep? Ay, ¿dónde estará? El número que usted marcó se encuentra apagado. No tengo su ubicación. Tal vez se le terminó la batería. Ojalá. Quizá Kemal se la llevó a algún lado. Yo estuve viendo lo de la barbería y no la vigilé. ¿Y no era posible omitir lo de tu nueva barbería? No, papá, no pude. Muy pronto será toda una realidad. Te deseo lo mejor, hijo. Hoy no hay nada que pueda arruinar mi felicidad. ¿Qué podría arruinarla, hijo? Por ejemplo, que mi hermana va a comprometerse y soy el último en enterarme. ¿Eh? Claro, es amigo de Kemal. ¿Y si él hizo todo para juntarlos? ¿Eh? ¿Lo sabrás, Zeynep? Hijo, por favor, te lo pido. No pienses cosas que no son. Pasemos esta noche tranquilos. Está bien, papá. Era una pequeña broma. Vamos, tranquilízate, Salí. Solo se trata de mis padres y de mi hermano, Tariq. ¿Y Zeynep? Zeynep parece estar algo nerviosa, pero es una chica joven. Es normal. Está asustada. Eso es. Shh. No digas eso. No es fácil para ella. ¿Acaso no me conoces? ¿Me crees capaz de decir o hacer algo que la lastimara, Kemal? ¿Qué pasa? Otra vez. ¿Qué cosa? Estos días estás muy distraído. Es Nihan. No me dijiste. En la colina, ¿qué sucedió? Está muy agradecida. Se conmovió. No me digas nada. Esto no lo hice por Ozan. Fue solo porque tú me lo pediste. Me duele recordar el incendio. Ahora no sé qué haré. Salí. Todo va a estar bien. Confío en ti. Confío en que harás justicia, Kemal. Pasa. Siento que me tiemblan las piernas. Solo mírame. No vayas a desmayarte. Actúa como un hombre. Ponte derecho. Bienvenidos. Buenas noches, Kuseyín. ¿Cómo está? Bien, Salí. Buenas noches, Salí. Buenas noches, Féjime. Gracias. Pasa, pasa. Quítate tus zapatos. Ponte cómodo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tarik? Bien. Pasa. Adelante. Gracias, gracias. Adelante, Salí. Pasa. ¿Allá? Siéntate. ¿Dónde estás, Zeynep? Ya debe estar en camino. No va a tardar. Anda. Salí. ¿Qué nos trajiste? Baklava, de la tienda de Munir. Creo que es el mejor. No es algo especial, pero... No digas eso, Salí. Ay, te agradezco el presente. ¿Ya llegaste? Sí, mamá. Adelante. Tu madre acaba de irse a dormir. Eres mi Sherlock. ¿Tuviste algún problema por esto? No, ninguno. Pero vi a Galib muy triste. Aunque me dio a entender que Emir regresaría pronto. Papá, eso es algo que ya sabíamos. Sin embargo, no sabemos qué pasará con Kemal cuando Emir vuelva. Pensé que Kemal ya no seguiría con el proyecto de la central termoeléctrica. ¿Quieres decir que seguirán trabajando juntos? Dejar el proyecto no es tan fácil. Esos negocios son más poderosos que Kemal. Uno nunca sabe cuándo las cosas cambiarán. Kemal necesita saber todo esto. Nihan, por favor. No hagas que me arrepienta de haberte lo contado. Esto no es algo que Kemal desconozca. ¿Y si no lo sabe? ¿Si no está preparado? Nihan. Además, ¿tú no ibas a buscar a esa chica? Eso hice. Estuve todo el día buscando en internet y no encontré nada. De algún modo hay que hallarla. Vamos a encontrarla. Pero primero, me gustaría regresar al rancho. No hemos regresado ahí desde esa noche. Debemos ir juntos. Yo iré. Tú te quedarás. Por supuesto que no, papá. Iré contigo. Se trata de nuestro futuro. No solo el de Osan, sino también el mío. ¿O es sobre nuestro pasado? Nihan. ¿Para mañana, señor? Sí, tengo una invitada muy especial. Reserve una mesa para dos. Claro, señor. Esta es la suite nupcial. Bien de coharela. Ponga pétalos de rosa y también chocolates. A mi invitada le gustan esas cosas, obviamente. Retírese. Con su permiso. Mañana por la noche te llevaré a un lugar donde serás tratada como princesa. Prepárate. ¿Lo recuerdas, Ali? Estaba molesto y quería golpear a ese muchacho. Y tú me gritabas, No, qué mal, no te comprometas. Entonces me le fui encima y tomó fuerzas no sé de dónde y me abrazó. No me soltaba y perdí el equilibrio. Nos caímos al suelo. Pero aún así yo no paraba de golpearlo. Sí. Pobre muchacho. ¿Recuerdas cuál era su nombre? Ajá, ten más cuidado, hija. Espero que no seas tan descuidada cuando tengas tu propia casa. Enseguida vuelvo. Aquí no hay nada. Veamos juntos la nada. Veo que escribiste algo y lo borraste. ¿En qué lugar estás pensando para impresionarme más? Así que te impresioné. Cuando veas la sorpresa de mañana, te vas a sentir en las nubes. Zeynep, ¿por qué te tardas tanto? Te estamos esperando. Ya sal de ahí. ¡Vamos! ¡Ay, ya voy, mamá! No te quejes. Por favor, ya sal. ¡Ay, Dios! No es tan fácil convencerme. Ya estás convencida. Llamo adentrante, mi hija. No te doges. Libré a la solución. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Alto! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo aquí? No me respondiste. ¿Dijiste que no podíamos seguir así? No respondías, no tuve otra opción. Esa es una excusa. No lo es. Hablo en serio, Nihan. ¿Sabes lo que siempre pasa? Sí, lo sé. No lo sabes, Nihan. No lo sabes. Vienes, dices algo y te vas. Y siempre me siento olvidado. Intento sobreponerme y ya no pensar. Después vuelves a acercarte a mí. Y me pierdo de nuevo. No lo hago con la intención de trastocar tu vida. Pero lo haces, Nihan. Por ti pierdo mi equilibrio. Yo también he perdido el mío. ¿Podrías ponerte algo? ¿Podrías ponerte algo? ¿Podrías ponerte algo? ¿Por qué estás aquí? Emir continuará con el proyecto. Mi padre me lo dijo. Al parecer regresará a la empresa. Sabía que regresaría. No me sorprende. Pero ya no será tan fácil trabajar conmigo. ¿Quién es? ¿Quién es? La última vez fue Emir. ¿Qué vamos a hacer? Yo no haré nada. Pero la próxima vez que quieras venir, quizá te detengas a pensarlo dos veces, Nihan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién es? Soy yo. A mi habitación. Quédate ahí. Psst. Súbete el cierre. Súbetelo. Entra ya. Rápido. Tienes una visita inesperada. Vine sin preguntarte, pero... Si no hubieras estado, me habría ido a mi casa. No te preocupes. Me da gusto verte. Tu casa es muy hermosa. Es un sitio tranquilo. Me gustaría poder verla de día y disfrutar de tu jardín. ¿Y no piensas mostrarme tu casa? Dijiste que no vendrías aunque te invitara. ¿Qué pasó? ¿Por qué eres así, Kemal? No me gusta estar alejada de ti. Quiero que las cosas estén bien y mira lo que dices. Asu, descuida. No te enojes. Puedes venir cuando quieras. No te enojes. No te enojes. No te enojes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vino será. Está bien. Ay, hermoso. ¿Cómo se llama? Burbuja. Burbuja. ¿Me permites pasar a tu baño? Desde luego, por allá. ¿Cómo se llama? Usa la toalla de la izquierda. Gracias. Tienes 30 segundos para salir de aquí. Pues no tenía la intención de quedarme. Feliz velada. Feliz velada. ¿Aún no abres la botella? Sí, el vino. Ahora lo abro. No. 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 Hola, Yasemin. ¿Ya pusimos fecha de entrega para el proyecto de responsabilidad social? Aún no. Pues tenemos que renovar el contrato. No creo que haya problemas por eso. Seguimos el procedimiento normal. Por ahora todo va bien. Me parece que deberíamos llamarle a Asu, tomarnos un té y platicar con ella al respecto. ¿A esta hora? ¿Estás loca? Asu está en casa de Kemal. Lo que tratas de hacer es sacarla de ahí. Sí, exactamente. ¡Qué inteligente! No tienes remedio. ¿Vas a llamarla o no, Yasemin? Puedo llamarla, Nihan, y la sacaremos de ahí, pero mañana regresará. Si la detenemos mañana, puede volver el fin de semana. Esto no tiene sentido, piénsalo. Tú decidiste hace cinco años. Así como tú te casaste con Emir, él tiene todo el derecho de tener a alguien en su vida. ¿Quieres creer que después de tanto tiempo le sigue siendo fiel a su exnovia que se casó con otro hombre? Pero me parece que eso solo pasará en tus sueños. No has terminado ni tu primera copa. ¿Quieres que beba de más? Entonces ya no bebas. ¿Quieres que juguemos algo? ¿Qué jugaremos? Cada uno dirá lo que más le gusta del otro. Ah. Está bien, yo empiezo. Me gusta lo persuasiva que eres. Puedes convencer gente sin dar órdenes y con un tono dulce de voz. Eres anticuado, ¿lo sabías? ¿Alguien ya te lo había dicho? ¿Que eres anticuado? ¿Qué puedes leer en mi rostro? ¿Té? ¿En serio té? Si quieres, te preparo un té. Eres anticuado, ¿lo sabías? Sí. Me lo han dicho. No entendiste el objetivo del juego. Ahora voy yo. A mí me gustan... tus labios. ¿Azú? Bebiste de más. No estás bien. Es mejor que te quedes. Vamos a acostarte. Ven, ven. Despacio, despacio. Con calma, despacio. Espera. Ahora, siéntate. Con cuidado. Con cuidado. Nepay. Ya, ya. No. No, ya. Resir. Câmbال. El vamos a hacer. No, ya. No, ya. No, ya. Me desir. No. Vamos a hacer. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Vamos a hacer. No, ya. . ¡Gracias! 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 Pase. ¿Y Emir? Me dijo que estaría en su despacho. Contacté a la persona que cuida el rancho. Dice que de vez en cuando va para allá y que... En estos cinco años, nadie ha estado ahí. Hoy también estará él, porque si nos ve, de inmediato se lo contará a Emir. No, no irá. Hoy tengo algo que hacer fuera de la oficina. Si quieres, acompáñame y de ahí nos vamos. No, papá, no perdamos tiempo. Nos vemos allá, ¿de acuerdo? Hija, ¿estás preparada para volver a ese lugar? Estoy preparada para hacer lo que sea que nos salve. Cariño, me siento culpable por orillarte a vivir este tipo de vida. No te culpes, por favor. Emir estaba buscando una oportunidad para tenerme y al final la encontró. Todos aquí somos víctimas de Emir. Pero ahora por lo menos tenemos, aunque sea una pequeña esperanza. Hija, yo siempre voy a estar de tu lado. No lo olvides. Vaya, ver tanto amor podría ponerme celoso. Aquí hay alguien que está enojado con su padre. Un poco de respeto. Tienes razón. Te veo en el desayuno. ¿Y a qué hora te vas? En este momento. Tienes razón. ¡Gracias! 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 ¿Asu? Sí, Kemal. Date prisa, debemos irnos, hace tarde. Ya estoy lista. El desayuno. Muchas gracias. Pero no me siento con ánimos de comer nada. Debería estar a bien. ¿Qué pasa? Anoche dije alguna tontería. Ni siquiera recuerdo qué pasó. Disculpa las molestias. Olvídalo. Buen provecho. Gracias. ¿Entonces el señor Chahín será la persona que me ayudará? Muchas gracias. Juro que nunca olvidaré este favor. Gracias. Nos vemos. Señor Onder. Solo café, por favor. ¿Acaso esto es suyo? Pensaron que era mío y lo encontré en mi cajón. Gracias. Pensé que lo había perdido. Qué bueno que lo encontré. Sí. Sí. Onder firmó su sentencia de muerte. Ya sabes qué hacer. De inmediato, señor. Buenos días. Buenos días, hijo. Hagan lo que les indiqué y no dejen vistas. No se preocupe, señor. Ya tengo al conductor. Hará lo necesario y desaparecerá. Tarik será su cómplice. No tendrá más remedio que venir a pedir nuestra ayuda. Muy bien. Hijo, ¿trajiste el queso? Sí, mamá. Dámelo. ¿Quieres que te prepare algo? Lo que quieras. Hijo, ¿algún problema con la barbería? No. No. Llamada de tu fan. Dígame. Por supuesto. Sí, claro. Estaré puntual en el local. Gracias. Nos vemos. ¿Qué pasó? Pasa que voy a ver al dueño. Para eso me llamaron. Ah, qué bueno. Dios te dará lo que mereces. Oye, Zeynep estuvo muy callada anoche. ¿Tuvieron alguna pelea? No, ¿por qué me pelearía con ella? Yo también la noté rara. No he dejado de pensar en eso. Escucha, Salih. Tú eres como mi hermano. Y Zeynep es todo para mí. La conozco bien. Sé que algo está preocupándola. ¿Qué quieres decir? Digo que vayas a buscarla y hables con ella. Está bien, pero ¿de qué vamos a hablar? Todo. Su futuro, lo que harán, sus decisiones. Habla de todo con ella. Ve cuáles son sus miedos. Fui demasiado rápido. Debí haber esperado más. Tranquilo, Salih. Justamente de eso estoy hablando. Deben platicar abiertamente de todo. Está bien, Kemal. Tiene dos días que Mir no se ve bien. Son vacaciones forzadas. Es obvio que la decisión de Galip le afectó. Ha estado muy callado. Yo prefiero verlo así. El castigo no durará mucho. Pronto todo volverá a ser como antes. Buenos días. Buenos días, hija. Buenos días. ¿Vas de salida? No, no me beses. Creo que me va a dar gripa. Como quieras. Nos vemos. Adiós. Adiós, hija. Esto no. Llamada de Emel. ¿Hola? ¿Nos veremos hoy? Claro, pero aún no me has dicho a dónde iremos. ¿Por qué quieres arruinar mi sorpresa? No, no, no es eso. Es solo que tengo curiosidad. Un chef de alta cocina nos preparará una cena especial en su restaurante. Solo te recuerdo que no tengo mucho tiempo. Es una cena, llegarás a tiempo a tu casa, no te preocupes. ¿Nos veremos? Nos veremos. Mandaré a alguien para que vaya por ti. No, no es necesario. No tengo problema de llegar yo sola. ¿Por qué no solo me mandas un mensaje con la dirección? Ahí estaré. Como tú lo prefieras, princesa. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Estúpida. 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 ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Te importa? ¿Te levantaste molesta? ¿Y tú cómo amaneciste? Azu no pudo irse anoche a su casa. ¿No te pregunté? Nihan, nos asustaste. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo me distraje con el radio, eso es todo. Pero estoy bien. Si quieres, deja tu auto y te llevamos a donde vayas. ¿No, Kemal? No, claro que no. Todos tenemos cosas que hacer. Nos vemos. Nihan. Muchas gracias. ¿Y por qué? El día que me contaste que Kemal compró la casa, me enojé contigo. Por arruinar la sorpresa. Así que pensé, si la casa es tan importante para él como para sorprenderme, yo le daré la sorpresa. Ayer pasé la noche con Kemal. Fue la mejor noche de mi vida. Por primera vez en semanas, me sentí como en casa. Tengo que agradecerte por haberme impulsado a hacerlo. ¿Nos vemos después? ¡Azu! Me encantará platicar contigo. ¡Nos vemos! ¡Idiota, idiota, idiota, idiota! ¡Ah! ¿De qué hablaron? De anoche. ¿De por qué tuve que quedarme en tu casa? No quiero malos entendidos. ¿No puede encontrarlo, señor Shaheen? Con los apellidos Asemsade Osezin, no me aparece ningún registro. ¿Qué habrá pasado? La habrán vendido. ¿Me podría ayudar a buscar con otro nombre? Sería Emir Koskoglu, por favor. Tal vez de él sí hay algún registro. Lo buscaré. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estuvieron juntos. ¿Y cómo lo sabes? Los vi en la mañana cuando salían. Y después Asu me dijo, muy orgullosa, que había sido la mejor noche de su vida. ¿Qué? Entonces sí son pareja. Nija, deja eso. Algo en mi interior me decía que Kemal aún me amaba. Que él nunca me traicionaría. Y que su corazón era fiel. Tú le diste su libertad hace cinco años. Yo nunca he traicionado a Kemal, Yasemin. ¿Qué? Solo he amado a Kemal. No he estado con nadie más. Esto parece el jardín del hotel. Retire algunos arreglos. Como diga, señor. Al terminar la cena, subiremos. Tenga todo listo. Sí, señor. ¿Avisó a la prensa que esta noche estaría aquí? Tal como lo pidió, señor. Zeynep. ¿Salí? Necesitamos hablar. ¿Puede ser más tarde? No. También hablé con tu hermano. Pensamos que hay un problema. Vamos. ¡Maté a una mujer, Nihan! ¡Soy un asesino! No te preocupes, Nihan. Todo está bajo control. Pero ven de inmediato al rancho para que estés junto a Ozan. ¿Me escuchaste? Sí, ya voy. Él estará bien. No te preocupes. ¿El señor Tarik? Sí. Me envió el señor Tufan. Ah. Suba. El señor Tufan está ocupado. Yo lo acompañaré a ver al dueño. Está bien, gracias. Todo está arreglado. Solo tenemos que llegar a la firma del contrato. ¿En serio? El señor Emir es asombroso. Así es él. Cuando dice que algo se hará, se hace. Entonces, ¿con esto todo estará listo? Así es. Bien. Si me disculpa, debo irme. ¿Un café? Otro día. Ya me están esperando. Nos vemos. Ya pagó y va de salida. Es el dueño. ¿Ya vamos tarde? No, estamos a tiempo. Hola. Ya estamos en camino. ¿Hay algún problema? No. Ya pagó la cuenta. ¿Está cerca? Estamos en lo dicho. No tardaremos mucho. Acaba de salir. Date prisa. De acuerdo. Ya vamos. ¿Y está emocionado? Por supuesto. No pude dormir. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué hizo? ¿Lo atropelló? No lo vi. Estaba hablando con usted. ¿A dónde cree que va? Tenemos problemas. Estamos juntos en esto. ¿De qué hablan? ¡Deténgase! ¿Qué hace? Usted está tan involucrado como yo. No podemos regresar. ¿Qué hace? ¡Espere! ¡Espere! ¡No se baje! ¡Oiga! ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Maldición! Señor, ¿está bien? ¿El señor? ¡Una ambulancia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Resista, señor. Resista, por favor. No quiero casarme ni comprometerme, Salí. ¿Nunca querrás hacerlo? ¿O solo no conmigo? Cuando llegue el momento adecuado, por supuesto que lo haré, pero no ahora. No te pongas así, no es la primera vez que lo escuchas. Te lo dije antes, antes de que hablaras con mi hermano. Hablé contigo antes y después, Salí. Tú ni siquiera me escuchas. Solo vas y haces lo que quieres. ¿Acaso no me amas, Zeynep? No me preguntes esas cosas, Salí. Dime algo. ¿Cómo sabes cuando amas a alguien? No lo sé. Es como estar en el fuego y olvidar el dolor. ¿Es algo así? Cuando haces las cosas sin pensar. Cuando no sientes ni tu respiración. Y no sabes qué decir. Cuando te sientes asustada. Y a la vez no quieres irte de su lado. Eso es, Salí. Eso es, amor. De acuerdo, no me asustes. Está bien. Yo me apresuré y tú... estás confundida. Asustada y te entiendo. Pero no hay nada que temer. Disfruta de este amor. En serio. Yo no te fallaré. No haría algo que te lastimara. Entonces detén el compromiso. Y no lo menciones por un tiempo. Pero mis padres vendrán a pedir tu mano. Ah, eso es otra cosa que quiero tratar. Salí, ¿alguna vez me has pedido mi opinión sobre algo? No. Haces todo sin pensar en mí. No he terminado la escuela. Por favor, deja ya de presionarme. Cuando llegue el momento, las cosas se darán solas. Pero por ahora no me presiones, por favor. Mira, tú me preguntaste. ¿No estás enojado? Ya tengo que irme. Después nos vemos, ¿sí? Zeynep, deprisa. Ya es muy tarde. Zeynep. Anda, sube. ¿A dónde vamos? Te dejaré en tu casa. Ah, no, no te molestes. Me iré sola. Quedé con tu hermano que yo te llevaría a casa. Vámonos. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. El número que usted marcó se encuentra apagado. Después del tono, déje un mensaje. Papá, supongo que ya vienes en camino. Ya estoy aquí. Te espero afuera. Díganme, ¿cómo se encuentra? Está grave. ¿No va a morir? No va a morir. No va a morir. No va a morir. No va a morir. Díganme, ¿cómo se encuentra? Díganme, ¿cómo se encuentra? Con un amigo de mi hermano después de la escuela, él me llevará a casa. Así que no puedo regresar a darte tu cuaderno. Lo lamento mucho. De verdad lo siento. ¿Qué? ¿Recibió su castigo? Hubo un problema, señor. ¿Qué? Tarik, señor. Tarik arruinó el plan. Bajó del auto a ayudarlo y nuestro hombre no pudo detenerlo. ¡Idiotas! El número que usted marcó se encuentra apagado. Después de todo, no déjese tu salida. Así el enlace es el día de el día de hoy. Tú debes capturen los alcanceos. ¡Era4 a trabajar! Gracias. 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 ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Por qué siguen grabando? Gracias. Gracias. ¿Papá? ¿Papá, eres tú? ¿Qué es esto? Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí, Kemal? Buscó la razón por la que te alejaste de mí. Buscó la razón por la que te alejaste de mí.